Y entonces lo ve el día anterior, al profesor le echó una sonrisa, y entonces el día siguiente, el mártir, le dice al profesor, oye, ¿no te has quedado en un estado chile? Y dice, mire, yo es que vi que como me había echado una sonrisa, que me había quitado el castigo, ¿no? Fíjense la interpretación que uno puede llegar a hacer, ¿no? Están pensando que soy una aburrida porque abro poco, la próxima vez no me llamarán. Están pensando que soy un pesado, quieren despacharme pronto, ¿eh? Eso suele ocurrir muchas veces, ¿vale? Razonamiento emocional. Usted supone que las cosas son de la forma que usted las siente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que muchas veces nos cuesta empatizar con las personas porque no nos ponemos en su punto de vista, sino nos ponemos en nuestro punto de vista y cómo están viviendo las personas. Eso, ¿no? Si yo soy una persona que no me gusta, por ejemplo, ver una película romántica, ¿no? Pues si a mí me dice un amigo, oye, es que me puso una película romántica, pues lo ve como un catastrofismo. Dice, ¿qué ves? ¿Cómo te ha podido hacer eso tu novia, no? Que te ha puesto una película romántica, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Si me levanto un día de la cama con sentimiento de tristeza, pienso que mi vida realmente no merece la pena, ¿vale? Esto para las personas que son depresivas, ¿eh? Porque además ese sentimiento es cuando el más normal, ¿no? Que nos levantamos por la mañana, ¿vale? Suele invadir mi vida y además suele condicionarme el resto del día. Oye, ya, hoy me he levantado mal, ya no hay nada que hacer, ¿eh? Ya va a ser el día malo, ¿eh? Si fueran las cosas así, pues, se le diera muy poco día el otro. Es el tener razón, ¿no? Determinadas personas sienten la necesidad de justificar y argumentar y comparar sus opiniones y comportamientos una búsqueda interesante de su propia razón, ¿vale? Entonces, son personas que van buscando personas que son como ellas para irse cargando de razón. Porque a lo mejor antes no hay discusión con su mujer. Y entonces dice, voy a ver como con esta persona a ver si me da mi la razón. Y encima como me dé la razón, cojo a la mujer y le digo, mira, esta persona piense como yo, ¿eh? No lleva razón, ¿no? Y a lo mejor hay otros puntos de vista, ¿no? Bueno, las personas que siempre quieren tener razón, a la larga, es la capacidad para empatizar situándose en el lugar de la otra persona, se pierde, ¿vale? Y uno, al final, no escucha, ¿eh? Por eso es tan importante el ciclo de la escucha que tanto hincapié le estamos haciendo, ¿vale? Y no respetamos los puntos de vista de los demás. Escuchar, ojo, con atención no quiere decir que esté de acuerdo con la otra persona, pero yo pienso que lo mínimo que tenemos que hacer es escuchar, ¿vale? Esto es con las personas que tienen soberbia, ¿no? Las personas que tienen soberbia, pues es que habitualmente no suelen escuchar, o como van por encima de los demás, pues no dejan empaparse de las opiniones de los demás, ¿vale? Falacias de recompensa divina, ¿vale? Este tipo de instrucción se constituye a veces en el motor o motivación que ultima muchos de los comportamientos, ¿vale? La negación, el sacrificio, la entrega de mucha gente es vivida por esta como un acto de fe que tendrá su recompensa quizás en este mundo, o quizás en el otro, ¿eh? Hay gente, esto es gracias a Dios, yo creo que se está quitando, ¿eh? Y ahora lo vais a entender muy bien con el ejemplo que he puesto, ¿vale? Celia es la menor de cuatro hermanos y además es la única chica. Sus hermanos fueron marchándose de casa a medida que se casaban o emprendían otros proyectos de vida. A ella le reservaron un papel especial, se le daría al cuidado de su padre cada vez más anciano, y así lo hizo, aparentemente convencida de ello. Sacrificó sus propias ilusiones, rechazó a numerosos pretendientes y se convirtió en una persona amargada, solitaria e infeliz, esperando una aprobación o reconocimiento que nunca llegó. Sí, esto gracias a Dios, ¿eh? Se está quitando, ¿eh? Porque vivimos en una sociedad cada vez más egoísta, ¿eh? Pero yo me he encontrado casos así y la verdad es que me han dado bastante pena. De hecho, el caso más grave que me encontré de un trastorno excesivo-compulsivo era una chica, ¿no?, que había estado educado para eso, ¿no?, para cuidar a su madre, ¿eh?, que tardaba cuatro horas en lavarse y una hora en hacer la cama, ¿eh? Porque es que era perfecta, pero perfecta es, yo no he visto cama más perfecta en mi vida, ¿no? Ella lo hacía, ¿no? Entonces, tuvo que además estar ingresada, ¿no?, y se le estuvo corrigiendo mediante terapia conductual, ¿vale? Catastrofismo, ¿no? Bueno, en nuestra vida cotidiana ocurren hechos objetivamente negativos, ¿no?, y que muchas veces lo vimos como una catástrofe, ¿no? Un despido, ¿no?, pues personas que lo despiden y me han destrozado la vida, no volveré a encontrar trabajo, estoy en la rina. Esto sobre todo lo vemos en personas que, yo los veo últimamente con mucha frecuencia, en personas que le han dejado su novio o le han dejado su novio. O han tenido una crisis matrimonial y entonces el matrimonio se ha roto, ¿no? Y es porque muchas veces hay una dependencia hacia la otra persona, ¿vale? Yo pienso que en el matrimonio cada uno tiene que tener su parcela y luego tener unos proyectos en común, ¿vale? Porque muchas veces cuando se lleva la otra persona, entonces ya no hay quien lleve antecabeza, ¿no? O cuando a lo mejor tenemos la pérdida de un ser querido, ¿no? Una persona que se queda viuda, que se queda viudo y ya se queda sin orientación, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? También me roban una batería en el barrio de mi casa, ¿no? ¿Eh? Ya es que va reunido de ladrones, tengo que vender mi casa y cambiarme a otro barato sitio, ¿eh? O volverán a robarme, ¿no? Lo mismo con un especial dramatismo, ¿vale? El filtro mental, ¿vale? Usted presta atención selectivamente a los negativos y desatiendo los positivos, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Laura queda con un chico, ¿eh? Y piensa de su primera cita. ¿De qué tarda? No estuve especialmente ocurrente y mi pelo estaba demasiado aplastado. Y se le olvida, sin embargo, que la compañera le dijo que estaba muy atractiva y que quería volver a quedar con ella, ¿no? Eso ya se nos ha olvidado, ¿no? Ella se queda con esa sensación negativa, ¿vale? Comparaciones descalificadoras, ¿no? Existen determinadas personas que valoran su propia vida en función de parámetros exclusivamente externos. Modelos que representan lo que a ellos les gustaría alcanzar, ¿no? Esto es muy típico de yo no sería capaz de, me ganito más que yo, nunca podría hacer eso tan bien como, ¿no? Las personas, además, que tienen bajo autoestima, ¿eh? Suelen compararse las cosas más negativas que tienen con las cosas más positivas que tiene el otro, ¿no? Si yo me comparo con Fernando Torre o con Cristiano Junta en el Ronaldo jugando al fútbol, pues la verdad es que tengo mucho que perder, ¿no? Pero si comparo otros valores míos con ellos, para lo mejor probablemente yo le dé mil vueltas, ¿vale? Falacios de justicia. Las personas justifican sus propios comportamientos en base a lo que consideran justo o injusto, legal o fuera de la ley. Yo creo que todas las personas piensan que esta vida es justa, ¿eh? Y yo siento decirles esta noticia, la vida no es justa. No es justa desde que nacimos. Si yo, en vez de haber nacido en donde, en la familia que nací, nazco en otra, pues, con otro nivel económico o con otros valores, pues seguramente mi vida hubiera, bueno, no sería la misma, con grandes probabilidades, ¿no? Eso no quiere decir que haya que tender a un sentido de la justicia. Y todos tenemos nuestros derechos y todos tenemos que tener los mismos derechos de cada ley, ¿vale? Pero la vida no es justa desde que nacemos. Y a veces nos ocurren cosas, ¿eh? Y nos quedamos estancados. ¿Y por qué a mí me ha ocurrido esto? ¿No? Yo hace poco le he... Yo una conferencia, ¿no? En internet. Y la respuesta era... Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Eh? O sea, no me ha muerto el perro. ¿Cómo me hubiera podido pasar a mí esto, ¿no? O mi mujer, o mi hijo, o mi hijo tiene una enfermedad, o yo tengo una enfermedad. ¿Cómo...? Nos vamos preguntando el por qué, ¿eh? Y un por qué que además no es fácil encontrárselo, ¿eh? Y además que nos tiene un poco... Eh... Bloqueados. Es más, muchas veces por este sentido del por qué, Yo conozco mucha gente que pierde la fe. Pues, ¿cómo me ha podido a mí ocurrir esto? ¿Cómo Dios me ha podido mandar esto, eh? Pues mira, te lo ha mandado quizás porque te esté poniendo a prueba, ¿no? Porque eso tampoco lo sabemos, ¿no? Pero quizás a lo mejor es porque va a crecer también como persona, ¿no? Si sabes salir de esta, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? No es justo que le den a ese el trabajo. Eso es un premio injusto y no se lo merece, ¿vale? Exigencia inflexible, ¿vale? ¡Gracias!